... Todos, todos, artistas y público en general, en solidaridad con sus hermanos del Cusco, en el festival artístico organizado por el despacho de la congresista Hilaria Zupahuamán y la promotora Sol Naciente, este jueves 18 de marzo, a partir de las 6 y 30, en el Gran Parque de la Exposición. Estarán en escena, Walter Humala, Manuel Llanfrado, Sibelianes, Yolanda Pinares, Norca Monzón y Margot Palomino Saigua, entre muchos otros. No se olviden, este jueves 18 de marzo, a partir de las 6 y 30, en el Gran Parque de la Exposición.